Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señor alcalde. Hoy tenemos por delante un programa con una estructura completamente diferente a lo habitual. Por problemas de agenda, el alcalde no puede estar con nosotros esta noche, lo que no supone un impedimento para analizar la actualidad del municipio desde su perspectiva. Ahora lo entenderán. Comenzamos este análisis semanal de forma cronológica. El lunes se anunciaba la colaboración entre el Ayuntamiento de Benalmádena y Cruz Roja en una iniciativa orientada a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral. Los jóvenes benalmadenses de menos de 30 años e inscritos en el Registro de Garantía Juvenil podrán beneficiarse del nuevo proyecto de empleo que Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, ha presentado hoy oficialmente. Dicho proyecto está financiado, al igual que otros planes llevados a cabo por la organización, por el Fondo Social Europeo, y con él tratarán de aumentar las posibilidades de empleo del sector juvenil de la población. Insisto en que es para nosotros muy importante esta colaboración con el Ayuntamiento, porque gracias a ella vamos a poder tener una máxima difusión, que los jóvenes puedan saber que hay un recurso más en el municipio y que este recurso está destinado a ellos y dirigido a conseguir que sean uno de los colectivos que de momento son los más aceptados por la falta de empleo y puedan, en el caso de Gran Madena, optar a mejores posibilidades de acceder al mercado laboral. Este plan de empleo de Cruz Roja trabaja para alcanzar dos grandes objetivos, potenciar y reforzar la ampliabilidad de las personas en situación de desventaja, ampliando sus habilidades y capacidades para situarlas en mejores condiciones respecto al empleo, y luchar contra las barreras sociales que existen ante el acceso de las personas en dificultad social al mercado de trabajo. Desde la asociación aseguran que las personas jóvenes, atendiendo los indicadores que miden el impacto de la crisis, son una población que se encuentra en serias dificultades para obtener un empleo. Nosotros desde Bienestar Social vamos a informar a este colectivo, al colectivo juvenil, para que estos proyectos lleguen a más participantes. Lleguen a más participantes con la finalidad de asesorar y coordinar a los jóvenes en la erdoa tarea de buscar empleo. Esta coordinación y este asesoramiento por parte de estos planes de empleo, los usuarios los vamos a derivar nosotros desde Asuntos Sociales. Los trabajadores sociales informarán a este colectivo juvenil sobre las características y los requisitos para poder acceder a estos planes de empleo. Desde la Concejalía de Empleo apostamos siempre por abrirnos puertas y poder coordinarnos, en este caso con Cruz Roja, para poder formar y dar una oportunidad a todos nuestros desempleados del municipio. Todos aquellos servicios que por parte de Benalforma no pueden ser cubiertos, ellos se coordinarán con nosotros para que todos los usuarios tengáis todas las opciones y toda la formación necesaria. Hablamos de todas las edades. Entre Cruz Roja y Benalforma damos más oportunidades a todos los desempleados de este municipio, para que tanto juveniles como aquellos que tengan más de 30 años con una gran formación y experiencia, podáis recurrir a todos nuestros servicios. El alcalde, Víctor Navas, ha señalado que el nuevo Plan de Empleo de Cruz Roja supone un ejemplo de colaboración entre colectivos privados y públicos y que surge para solucionar uno de los principales problemas que existen hoy en día en nuestra sociedad, que es la alta tasa de paro juvenil. En este ayuntamiento la creación de empleo es algo fundamental, creo que es una de las prioridades que tenemos como Gobierno, igualmente la formación. Y en ese sentido hemos puesto en marcha distintos planes de empleo en colaboración con la Junta de Andalucía, incluso planes de empleo propios, y hemos destinado aproximadamente unos dos millones y medio de euros en distintos programas, como el programa Emplea 30 menos o el 30 más, o los planes de empleo propios como Empellece Benalmádena o el Plan de Exclusión Social, o este plan que ahora pone en marcha Cruz Roja, que como bien dice es una forma de apostar por la formación y de buscar salida en un mercado tan competitivo como es el laboral. El proyecto que hoy se presenta se articula en torno a otros dos programas. Por una parte, el proyecto de activación, orientación y acompañamiento a la inserción para jóvenes de garantía juvenil, el cual incide en la activación de personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación, y el programa Formación para Jóvenes de Garantía Juvenil, que está dirigido a participantes que quieren acceder al mercado laboral y necesitan cualificarse. Y seguimos hablando del colectivo juvenil. En la mañana del lunes se celebraba en el Salón de Actos del Club Náutico Marítimo de Benalmadena la mesa de trabajo de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. Ocio, turismo, deporte y cultura fueron los temas abordados en este encuentro. La finalidad de la reunión llevada a cabo por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga es hacer que empresarios de sectores tan aparentemente diferentes como la salud o el turismo se conozcan entre sí e intercambien sus experiencias profesionales para así lograr una sinergia entre distintos campos de negocio que posibilite la fijación de nuevos objetivos por explotar para sus empresas. Estamos en un sitio muy especial, el Club Náutico, nos encanta el poder compartirlo y lo hemos abierto a todo tipo de emprendedores y empresarios que quieran conocerse y ver de qué manera pueden generar sinergias entre sí. Contamos con la presencia también del presidente de AGE, Enrique de Hoyos, así como el alcalde de Benalmadena, y estamos para generar sinergias y aportar valor a los empresarios de la región. Ahora hablamos de turismo y luego también englobamos cultura, deporte, salud y ocio. Y básicamente es no solamente el hacer accesible esos mercados a empresarios que quieren trabajar en el sector de turismo o que tienen algo que aportar en ese campo, sino abrirlo al resto de empresarios de diferentes industrias. Yo aprovecho siempre los encuentros que hacen de la Mesa de Turismo, soy miembro de la Mesa de Turismo también, para dar a conocer mi empresa y para establecer sinergias con otros socios. Y a partir de ahí poder juntos acudir a un cliente común que tengamos y potenciar mis servicios de traducción, corrección y revisión. A la cita, además de los directivos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, han acudido también personalidades como el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, la concejala de Turismo, Encarnación Cortés, el concejal de Deportes, Joaquín Villazón, o la concejala de Juventud, Ana Sherman. Benalmadena, siempre lo he dicho, es un municipio que tiene muchísimas oportunidades para el emprendimiento, para la innovación, para el conocimiento y sobre todo para apostar por nuestra primera industria, que es el turismo. Sobre todo buscando como máxima finalidad la de generar empleo y la de generar riqueza. ¿Y qué mejor lugar para esta mesa de trabajo que nos propone esta Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios de Málaga que Benalmadena? Las empresas quieren conocer los proyectos de la ciudad y saber cómo colaborar con estos proyectos y generar sinergias de negocio entre ellos en la ciudad de Benalmadena. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, tratan de asesorar y formar a los jóvenes empresarios malagueños para que sean más competitivos en sus sectores, estableciendo relaciones con administraciones y otras entidades empresariales u obteniendo ventajas exclusivas de las que se pueden beneficiar. Su misión es facilitar y fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial, representando a los jóvenes empresarios y ayudándoles a generar negocio en colaboración con el resto de instituciones de Málaga, para así poder generar riqueza en nuestra provincia. En la jornada del martes pudimos comprobar todos los estragos causados por el temporal que azotó Benalmadena y el resto de la Costa del Sol la madrugada del domingo. Imágenes que se producen todos los años, en mayor o menor medida, y a las que, según el alcalde Véctor Navas, hay que poner fin. El primer edil volvió a reivindicar la puesta en marcha del proyecto de construcción del espigón semisumergido. Tras la tromba de agua registrada en la madrugada de hace unos días, con inundaciones y numerosos daños materiales, sobre todo en la capital malagueña, las playas de Benalmadena se han enfrentado al temporal de Levante, que ha dejado parte del litoral del municipio dañado, sobre todo la zona de Castillo Bilbil, los melilleros y las gaviotas. Allí el chiringuito Los Cangrejos, instalado en este área desde hace 20 años, se enfrenta ahora a la inexistencia del espacio entre el establecimiento y las olas. ¿Se ha hecho ya algún cálculo de los daños que ha podido causar en el chiringuito? Todavía no, la verdad todavía no. Como todavía no ha parado, no, todavía no. ¿Qué soluciones se le ve? Solución arena. Y lo suyo es una escollera, que la ola que rompe la escollera, entonces le daría el agua aquí, lo que es el agua ya muerta. Incluso toda la arena no se la lleva, quedaría la arena aquí. Ahora empezarán el trabajo también de pintar el chiringuito. Ahora pintar y volver a montar y arreglar, a ver si para marzo podemos abrir. Unos metros más allá, el Maracas Beach también ha visto cómo el agua amenazaba las instalaciones, aunque no ha producido daños graves en el interior del local, donde ha pasado la noche su vigilante. Bueno, un poquito complicado, porque las olas ya estaban pegando la pared y se estaban llevando muchas cosas, mobiliario, palé y eso, pero un poquito complicado. Las he visto peores, pero está fuerte, está fuerte, esto va a durar un día más, yo creo que esta noche también será un poquito complicada. Se pasa toda la noche ahí, ¿no? Sí, toda la noche, es lo que hay, es trabajo, trabajo, trabajo. Y me decía que porque esto tiene una buena sujeción, que si no estaría... Hombre, yo, porque eso tiene una placa de hormigón muy gorda, muy profunda y aguanta, si no, yo creo que si no fuera tenido eso se fuera a llevar los palos y todo, perfectamente. ¿Y la ola que han estado pegando en la pared? La ola ha pegado en la pared del paseo, mucha, daba miedo y todo, daba miedo. ¿Y esta noche otra vez a...? Esta noche otra vez a la faena. Bueno, no queda nada, vamos a pasarlo y a ver si se recupera pronto para la Semana Santa y que podamos trabajar. Sí, porque vosotros abrimos todos los días, ¿no? Nosotros abrimos todos los días, abrimos todos los días, por la mañana, de 10 a 8 de la tarde. Y estos días son complicados porque trabajar aquí, que te entre la ola ahí, los clientes y todo es muy complicado, trabajar los chavales, los camareros y todo, para todo el mundo. Desde rocas hasta partes de la pasarela y trozos de palmera, esta mañana se confundía todo entre el oleaje que ha arrastrado la arena hacia el fondo del mar. El primer edil Víctor Navas se personaba esta mañana junto con la concejala de playas Encarnación Cortés para comprobar de cerca los daños ocasionados por este temporal de Levante y elaborar un listado de reivindicaciones a costas, además de volver a exigir al Ministerio de Fomento una solución definitiva. Hoy es día para evaluar, para evaluar todos esos daños y para preparar ese listado de reivindicaciones que siempre hacemos desde el Ayuntamiento de la Almadena a costas y para exigir al Ministerio de Fomento una solución definitiva. Hay programada una actuación que consiste en la construcción de un espigón semisumergido, pero esas actuaciones tienen que ser ya una necesidad y tienen que ser una realidad. No podemos esperar más tiempo porque nosotros vivimos de lo que vivimos, vivimos de las playas. Y ahora, a escasas cuatro o cinco semanas de que empiece la temporada, la temporada estival y de que empiezan a llegar turistas y de que se empiecen a montar las playas, nos encontramos con esta situación que tanto daño hace a nuestra primera industria. Así que hoy evaluamos esos daños y esos perjuicios que ha ocasionado el litoral benalmadense y mañana nos pondremos en contacto con costas para reivindicar, una vez por todas, soluciones definitivas a los problemas de Levante en Benalmadena. Hemos bajado a la playa para ver un poco los destrozos que está haciendo el temporal en nuestras playas. Ya llevamos varios días preocupados y bajando a ver qué podemos hacer. Lo que pasa es que hasta que no enmaine un poco el temporal, nosotros podemos hacer bien poco. Sí es verdad que ya desde ayer ya tenemos más o menos, casi para cerrar un poco la cuantificación de los daños y a continuación lo que nosotros hacemos es pasarle esa información a costas, al ser zona marítimo-terrestre y a ver, intentar pedir ayuda y a ver en qué nos pueden ayudar para un poco prevenir o arreglar los daños más graves como son algunos accesos. La verdad que se han llevado partes de escaleras y algunos chiringuitos. No ha sido mucho dentro de lo que cabe en comparación con Málaga, pero bueno, sí que tenemos que hacer varias intervenciones importantes y bueno, esperar parece ser que a partir de esta tarde el tiempo va a mejorar y bueno, con los dedos cruzados que no siga a más. Los daños han sido especialmente graves en algunos accesos, con pérdida de parte de las escaleras y pasarelas de madera y en algunos chiringuitos. Sin duda, una de las noticias de la semana ha sido la finalización de la primera fase de la remodelación de la calle Vicente Alessandre en Arroyo de la Miel. El alcalde Víctor Navas y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Margarita del Cid, comprobaban el miércoles el resultado de una actuación con la que se pretende revitalizar el casco urbano. La primera etapa que comprende desde calle San Juan hasta el inicio de calle Velarde ha sido financiada íntegramente por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Occidental por un importe de 96.183 euros, un coste similar que tendrá la segunda fase que abarcará desde Velarde hasta la confluencia de esta con calle Sierra Mar. Me gustaría agradecer la invitación del alcalde de Benalmádena para visitar esta mañana la primera fase de la obra que se ha hecho en calle Vicente Alessandre de acondicionamiento de todos los servicios de la calle. Yo creo que el espacio que se gana y sobre todo por parte de los vecinos de amplitud de la calle ha merecido la pena el esfuerzo, las obras que sé que han sido muchas y que sé que los vecinos van a tener y van a mostrar su satisfacción porque una obra siempre es larga, siempre implica muchas molestias, pero al final yo creo que hay que... Yo por lo menos estoy muy satisfecha de la amplitud de las aceras, parece una continuación de la zona peatonal, una zona muy agradable del centro del Arroyo de la Miel y bueno pues yo creo que es una inversión que está completamente justificada el acuerdo que desde hace cuatro años mantenemos con el Gobierno de España, con la Diputación de este plan de inversión mancomunado en nuestros municipios, en los municipios de la Costa del Sol y que tienen que ver fundamentalmente con la regeneración de nuestros cascos urbanos, de la puesta en valor de nuestros municipios eminentemente turísticos y que apuestan por la innovación, por la regeneración y por la renovación. Con este proyecto se pretende principalmente reurbanizar las mencionadas calles a efectos de mejora de accesibilidad y otorgar más protagonismo tanto al comercio de la zona como al peatón sobre el vehículo. Y agradecer a todos los técnicos que han participado en la redacción del proyecto, en la dirección de obras, agradecer a los técnicos municipales y a todas las delegaciones, a la de urbanismo implicada y sobre todo a la mancomunidad por la financiación para realizar esta obra. Una financiación que ronda en torno a los 180.000 euros entre esta primera fase y la segunda fase que dará comienzo durante los próximos días. Con esto lo que tratamos es de potenciar lo que es el centro urbano de Arroyo de la Miel y hacerlo más transitable para el peatón, más asequible para el comercio y revitalizar lo que son los entornos de los centros históricos y culturales del municipio. Esta obra es la primera de esta nueva fase de remodelación. Hay que recordar cómo empezó la peatonalización de la avenida Blas Infante y cómo al principio esa resistencia al cambio ocasionó muchos problemas, pero hoy por hoy podemos comprobar que es una de las zonas más comerciales y más transitadas del municipio y en ese sentido queremos incorporar a todo el centro de Arroyo de la Miel para que la gente venga y visite paseando por sus calles los rincones más encantadores de Arroyo de la Miel. Otra de las causas para llevar a cabo esta remodelación era la necesidad de renovar el pavimento, la acera y las redes de infraestructuras de servicios. Con estas obras de transformación estamos contribuyendo a alcanzar niveles de uso y de servicio conforme a lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Benalmádena. En particular estamos eliminando las barreras arquitectónicas que impedían a las personas discapacitadas transitar libremente y sin obstáculos. En este sentido deberíamos ir pensando seriamente en la peatonalización futura de todo el casco urbano, tal y como se viene haciendo desde hace bastante tiempo en muchas ciudades europeas, ya que con ello se contribuiría a configurar una ciudad sostenible donde el peatón y las bicicletas sean los verdaderos protagonistas, mientras que el vehículo pasaría a un segundo plano. En la propuesta se puede apreciar claramente el carácter comercial residencial y el criterio estético unificador y homogéneo que se le ha querido dar a este vial, respetando el estilo de otras calles céntricas como Calle Las Flores, Calle San Telmo, definiendo a nivel constructivo los mismos criterios que los escogidos para estas calles. Por este motivo se han utilizado los mismos materiales que las citadas calles mediante el uso de adoquín cerámico para todo el pavimento de aceras y acceso a Calle Vicente Alexandre y aglomerado asfáltico en el resto de la calzada por donde circulan los vehículos. La segunda fase de remodelación está prevista, se inicia el próximo 6 de marzo. El equipo de gobierno continúa atendiendo las demandas del colectivo de residentes extranjeros. Esta semana el alcalde Víctor Navas y la concejala Ana Sherman mantuvieron un encuentro con vecinos de origen finlandés, quienes mostraron su interés por cuestiones como el desarrollo del nuevo plan de asfaltado, la construcción del punto limpio, peticiones para reorganizar el transporte público o la senda litoral. Benalmádena en Suomalaiset es una organización formada por residentes finlandeses afincados en el municipio, quienes en su mayoría no dominan el castellano, por lo que aprovechan estas reuniones anuales para trasladar sus dudas, sus demandas y sugerencias al equipo de gobierno del ayuntamiento. A la cita han acudido el alcalde Víctor Navas y la concejala de residentes extranjeros, Ana Sherman. En Benalmádena somos más de 120 nacionalidades, más del 30% de la población son extranjeros y creo que es importante que desde el ayuntamiento trabajemos en que se sientan integrados para conseguir un mayor número de empadronamientos y para conseguir que estas poblaciones, estas nacionalidades que pasan en Benalmádena solamente parte del año, aunque sea la mayor parte del año, luego vuelven a sus países, hablan con amigos y que se sientan aquí a gusto, atendidos, integrados y que participan en toda la organización municipal, nos resulta muy importante para conseguir que Benalmádena siga siendo igual de bien vista para todo el mundo y consigamos que Benalmádena, no solamente en el turismo residencial, sino también en el turismo de invierno, consigamos ser punteros. Desde el consistorio aseguran que tienen un firme compromiso con los residentes foráneos, centrado en la plena integración de este colectivo en los asuntos municipales, sociales y culturales de Benalmádena y para ello tratan de impulsar medidas enfocadas a tal fin, como es la ronda de reuniones y contactos periódicos que desde la delegación de residentes extranjeros se está manteniendo con las distintas asociaciones para conocer y profundizar en sus necesidades y en sus solicitudes. El pasado jueves se celebró el Pleno Ordinario del mes de febrero una de las sesiones más extensas de la actual legislatura. En ella, entre otros asuntos, se aprobó de manera definitiva la modificación de elementos para la construcción del nuevo Instituto de Benalmádena Pueblo. Durante el Pleno Ordinario de febrero, celebrado esta mañana, se ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación de elementos del PGO y necesaria para la construcción de un nuevo instituto en la zona de Retamar. Benalmádena cuenta ya con terrenos con todas las garantías para acoger un nuevo instituto. En breve, el Ayuntamiento se reunirá con la delegada de Educación para contemplar la posibilidad de incluir su construcción en los presupuestos de la Junta para 2018, ha anunciado el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. El primer edil ha recordado que Benalmádena lleva arrastrando una carencia de plazas en educación secundaria desde hace ocho años una consecuencia más de la inestabilidad política que ha alastrado la gestión de este Ayuntamiento en las dos anteriores legislaturas y de la falta de un criterio claro por parte de la anterior corporación a la hora de elegir un terreno para el nuevo instituto. Navas ha señalado que al inicio de la legislatura se encontraron con que el anterior equipo de Gobierno había elegido para el instituto una parcela en Doña María, totalmente alejada de la zona de expansión del municipio, que presenta una mayor demanda de plazas, una opción que ha sido desechada para optar por esta parcela en Retamar, mucho más próxima al área con verdadera demanda de esta infraestructura. Navas ha puesto en valor que en la primera mitad de la legislatura se haya puesto a disposición de la Junta unos terrenos con todas las garantías técnicas y con la conformidad de la Delegación de Educación de la Junta y la Comisión de Escolarización. Por ello ha agradecido el esfuerzo e implicación del área de urbanismo y de educación. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Óscar Ramundo, ha anunciado que es el último trámite administrativo antes de poner los terrenos a disposición de la Junta y que en 2015 se iniciaron las negociaciones con el promotor AMSAM para lograr la cesión de este en favor del Ayuntamiento de Benalmádena de una franja de parcela de su propiedad a los efectos de que ésta pueda ser añadida a la que se encuentra colindante al mariposario y así completar los 5.760 metros cuadrados de superficie requeridos por la Junta de Andalucía para la construcción del instituto. La obtención de la cesión del promotor de una franja de aproximadamente 590 metros cuadrados ha sido un trámite necesario para que la parcela cumpliese con los requisitos exigidos por la Junta para que se concrete la construcción del instituto, ha puntualizado Ramundo. Una vez concretada la cesión, se llevó el expediente de la modificación de elementos al Pleno de febrero de 2016 para someterlo a aprobación inicial, el que fue aprobado por unanimidad de toda la corporación. Posteriormente, se envió el expediente a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de la que se obtuvo informe favorable en noviembre de 2016. También cabe destacar como punto importante del Pleno el nombramiento de Gilberto Morales como benalmadense del año 2017. Su labor solidaria con los niños y niñas sirias de los campos de refugiados de Grecia ha motivado este reconocimiento. Bueno, yo creo que la labor de Gilberto es encomiable y es un ejemplo para todos. Además, cuando decidimos instaurar esa figura de benalmadense del año, no se trataba del honor o distinción típico de dar una calle, una plaza, ni valorar una trayectoria, una carrera. Se trata de valorar lo que una persona, lo que un benalmadense empadronado en el municipio ha hecho durante el último año. Y si el primer año lo hicimos con Pablo Alborán, lo hicimos con Daniel Cobert, con Mari Carmen o con Isco, yo creo que este año la persona que más ha llevado el nombre, mucha gente ha llevado el nombre de Benalmadena, pero creo que una causa justa y solidaria de este calibre merecía el respeto del pleno de Benalmadena y imponerle esa mención como benalmadense del año. Así que Gilberto no puede estar hoy en el pleno porque está precisamente en Grecia, ha ido a llevar materiales para los refugiados, pero tan pronto venga le vamos a hacer un reconocimiento entregándole la figura más insigne del Ayuntamiento de Benalmadena, el reconocimiento más insigne que es la estatuilla de la niña de Benalmadena. Así que estáis todos invitados a ese acto, que lo haremos cuando Gilberto esté disponible, y desde aquí nuestro más sincero reconocimiento. En su clara apuesta por desestacionalizar el turismo, Benalmadena quiere encontrar en los congresos una forma más de atraer visitantes y generar riqueza. Este fin de semana se celebrará el Congreso Universitario de Peluquería y Belleza Intercofjur España. Se trata de uno de los eventos más importantes en el mundo de la estética y la belleza, organizado por la Asociación Internacional de Maestros Peluqueros Intercofjur. La Asociación Intercofjur nació en 1925 en Alemania, con la voluntad de dar un nuevo impulso a la peluquería internacional y reunir a los mejores profesionales del mundo. En la actualidad forman parte de Intercofjur más de 50 países y unos 3.000 salones de peluquería. Concretamente en España pasamos de los 100 asociados y alrededor de 200 profesionales de todo el país se darán cita en dicho Congreso. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, ha presentado hoy el evento junto a María José Jiménez, directora artística del Grupo Nebro y delegada en Andalucía de Intercofjur, y Jorge Salazar, director del Grupo Nebro. Yo simplemente hacer hincapié en la capacidad que tiene Benalmadena para recibir lo que es turismo de Congreso. Este fin de semana en Benalmadena habrá en torno 200 profesionales del sector de la peluquería de todo el país que vendrán acompañados, de sus familiares, y desde el ayuntamiento ofrecerles nuestra hospitalidad para que conozcan el municipio, para que lo disfruten, y una vez más poner en valor la capacidad que nuestro municipio tiene para acoger y patrocinar eventos de lo que es el turismo congresual. Intercofjur es una asociación de peluqueros maestros a nivel internacional donde tuvieron una idea hace ya casi 100 años, donde se reunieron porque querían unir amistad, profesionalidad y cultura. Intercofjur es por tanto un referente de calidad internacional y reconocimiento mundial. El Grupo Nebro colabora activamente en la organización de este evento. Se trata de una empresa malagueña con más de 50 años de historia que en 2013 recibió por parte de Intercofjur Mundial el premio a la mejor academia de peluquería de Europa, no solo por sus clases, sino también por sus excelentes infraestructuras. El Grupo Nebro es internacionalmente reconocido por su sistema de corte Pivot Point. Hay un sistema que nos hace grande, que es un sistema americano de corte, que se llama Pivot Point, que, como verás aquí en el libro, es un sistema con geometría, donde nosotros enseñamos al alumno no solo a cortar visual, sino también a que corte con geometría y con unas técnicas. Quiere decir que el alumno, cuando va a coger una cabeza, le decimos que va a diseñar el cabello y va a tener unos pilares para construir un diseño. Y entonces eso es un poco lo que nos ha hecho grande. La agenda del Congreso estará muy apretada durante sus dos días de duración. Empezará el domingo 26 a las 10 de la mañana con un acto inaugural que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Salud de Málaga, al que le sucederán tres interesantes ponencias. La primera, a cargo de Josep Pérez Rosselló, que hablará sobre el marketing y la comunicación como claves de éxito en un negocio. Le seguirá Val Diez Rodríguez, cuya ponencia versará sobre cómo gestionar el arte de la peluquería en la era de la robótica y terminará con Miguel García Cotado, que hablará sobre las macrotendencias de otoño e invierno en 2017 y 2018. Y terminamos el análisis de la semana con la recepción del alcalde Víctor Navas a algunos de los actores y actrices del grupo Aleceia Teatro del Colegio Maravillas. Y es que esta agrupación regresa del Festival de Teatro Grecolatino de Mérida con dos premios. Sin duda, la mejor manera de celebrar su décimo aniversario. Suma y sigue. El grupo Aleceia Teatro, integrado por alumnos y alumnas del Colegio Maravillas, cuenta por éxitos sus participaciones en los distintos certámenes a los que asiste. El último de ellos fue el cosechado en el Festival Juvenil Europeo de Teatro Clásico Grecolatino, celebrado el pasado mes de enero en Mérida en la modalidad de corto. Encuentros en el Érebo, una obra que a pesar de su antigüedad puede aplicarse actualmente, permitió a este grupo de actores benalmadenses conseguir el segundo premio en la modalidad de corto grecolatino y el reconocimiento como mejor corto grecolatino. Encuentro en el Érebo narra desde el punto de vista de Aquiles, cuando Odiseo llega al Érebo, su aventura, su trayecto en la Guerra de Troya. Y el coro es quien narra la historia en sí, es lo más fundamental, como en todo el teatro grecolatino. Y Odiseo y Aquiles llegan a la conclusión al final de la obra, que ninguna guerra es fundamental, ni ningún motivo por ninguna guerra es importante. Y deberían dejar de poner a los dioses como excusas y ser los hombres los protagonistas de la historia. La consecución de estos dos galardones coinciden con el décimo aniversario de la agrupación, años en los que Alecéia Teatro ha acumulado un gran palmarés de premios y reconocimientos que se compaginan con la faceta didáctica con la que nació este proyecto. En realidad, cuando empezamos con todo lo que es la andadura de Alecéia Teatro, no era nuestro objetivo que los chavales consiguieran premios o que compitieran y demás, sino que el principal objetivo era un proyecto didáctico. Sí que es cierto que los chicos son muy disciplinados y que obviamente había que recompensar ese esfuerzo de alguna manera. Y bueno, pues esperamos que ellos sigan teniendo la misma ilusión con la que empezaron hace diez años y que sigamos teniendo esa maravillosa cantera como son los chicos, porque en definitiva sin ellos nosotros no existimos, no seríamos nada. El alcalde Víctor Navas ha querido felicitar al Grupo de Teatro por este nuevo éxito que alza al Colegio Maravillas, no solo como un referente en el ámbito deportivo, sino también en el de las artes escénicas. Además, Navas ha dado las gracias al conjunto de actores por llevar el nombre de Benalmádena por todos los certámenes y festivales en los que participan. Muy contento y orgulloso de recibir a este Grupo de Teatro del Colegio Maravillas aquí en el Ayuntamiento de Benalmádena. Y hoy lo recibimos porque son los ganadores del segundo premio de Teatro Grecolatino. Es un premio a nivel nacional y para nosotros es un orgullo, sobre todo valorar la iniciativa que tiene el Colegio Maravillas, que ya no es solo conocido por el deporte, como es el balonmano, que están por delante de otros muchos municipios, sino también en este tipo de actividades culturales como el teatro. Los chavales, pues, darle la enhorabuena a sus familias por aguantar lo que conlleva pertenecer a un grupo de teatro y estar de un sitio a otro, pero que hay que seguir fomentando este tipo de actividades y que, por supuesto, cada vez que salen de nuestras fronteras, pues, llevan el nombre de su colegio por bandera y el nombre del municipio, lo cual es importante para nosotros. El grupo Aleceia Teatro continúa adelante con su ciclo de representaciones por territorio nacional. La siguiente parada tendrá lugar el próximo 10 de marzo en Alicante. Una nueva oportunidad para demostrar al público por qué han sido merecedores de estos dos galardones cosechados recientemente. Pues aquí lo dejamos por hoy. Les esperamos la semana que viene con el formato habitual de este programa. Buenas noches y feliz semana. ¡Suscríbete al canal!